Estamos en comunicación con Javier Lobo Aragón, él es el representante de la familia de Priscila Paz. A ver qué novedades hay con este horrendo caso y hacia dónde está apuntando la familia. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, sí, realmente terrible el caso, un caso que llama la atención. Bueno, justamente, ¿qué le llama la atención a la familia, a usted como representante de la familia, sobre lo que sucedió, doctor? Me llama la atención, disculpe, estuve ayer, bueno, en el lugar de los hechos, ya veníamos, ya vino la fiscalía investigando de hace una semana. La verdad que se estaban movilizando bastante, había varias hipótesis del hecho. Y de pronto nos vemos con esta noticia que el cuerpo se encontraba, pero muy cerca de la ruta y cerca de unos cañabrales, ni siquiera escondidos. Claro. Evidentemente fue plantado. También me llama la atención. Doctor, perdón, ya se habían realizado, ¿verdad?, rastrillajes tanto de profesionales como de vecinos ahí. Hace una semana, hacía una semana, que se venían realizando los rastrillajes, no solamente por personal policial, sino también por los vecinos de San Pablo y la gente, y familiares, que imagínate. Claro, conocen. Era el lugar en donde supuestamente había bajado, otros decían que no, pero que se había bajado un poco más adelante, así que la zona estaba totalmente rastrillada por personal policial, por chicos de la policía, por vecinos. Claro. No, no, es imposible que no la hayan encontrado. Y también me llama la atención, porque el reconocimiento se hizo a las 17 horas, y el cuerpo estaba golpeado. Claro. El cuerpo estaba deformado, estaba atado. Qué barato. Es una cosa increíble, este robo, este robo con intento, homicidio con intento de robo, y llama la atención por un celular, una cosa realmente, uno no se constituyó en crezante en el primer momento para no atrasar la investigación. Seguro. Que la viene haciendo, la doctora, la doctora Reuter estuvo ayer con nosotros todo el día, yo estuve anoche, porque entregaron el cuerpo a los familiares, como las 9, 9 y media de la noche, y anoche, a las 11 de la noche, 22, 23 horas, estaban declarando algunos testigos sobre vehículos que habían visualizados el día de la madrugada, por eso se está investigando bien, y vamos a llegar a encontrar a estos delincuentes. Doctor, ¿se practicó una autopsia en el cuerpo de Priscila? Sí, hubo un reconocimiento a las 17 horas, y posteriormente pasó a la autopsia. Imagínense, que me pareció muy atinado por parte de la fiscal, puesto que el reconocimiento se efectuó en el laboratorio, y eso, después me explicó ella, para no borrar pruebas del hecho, y para que profesionales también, además de determinar la causa de la muerte, el tiempo, el momento, y también si existe algún rastro o algo para poder llegar a buscar la muerte, es lo que ha pasado. Doctor, usted es un abogado que ya con una trayectoria, ¿qué hipótesis se imagina o qué cree que puede haber pasado? ¿Qué le interesaría saber qué sucedió teniendo en cuenta estas características? Es muy extraño, el cuerpo tan golpeado, que hayan plantado el cuerpo en el lugar, ¿qué pasa por sus cabezas de investigador en estos momentos? Mire, como usted dijo, tengo 30 años en la profesión, hago exclusivamente derecho penal. Claro, sí, sí. Conozco el medio, conozco Tucumán, conozco la forma, he pasado por varios procesos que se han ido adaptando a San Miguel de Tucumán, pero esto ya no me asombra nada. Claro. La verdad que ya he perdido la capacidad de asombro, lamentablemente, porque si nosotros, usted como periodistas, estamos viendo informaciones de delitos que pasan en la capital federal, que matan a la policía porque están informados, en la parada de ómnibus, y no me llama la atención, es decir, no quiero descartar ninguna hipótesis. Claro. Me llama mucho la atención que por un celular... Claro, usted no cree que haya sido por un robo solamente esto, en un principio. La verdad que no quiero entrar en hipótesis. Está bien, está bien. Yo ahora voy a tomar conocimiento de la causa, de la forma, del modo, si hubo abuso, no hubo abuso, porque dicen muchas cosas, si golpeada está... Claro. Eso le iba a preguntar, doctor, si se saben las causas de muerte, al menos de manera preliminar. Ahora, 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 ahora va, porque después del reconocimiento se efectuó la autopsia, así que seguramente la fiscal ya va a tener resultado. Y como decía, ahora yo me constituyo en Querellante. Claro. Lo que pasa es que todo ha sido tan rápido... No, seguro, seguro, doctor. ...que el cuerpo la han entregado a los familiares a las 20, 21 horas, y la entierran a las 4 de la tarde en San Pablo. Este, bueno, los padres están con su hija y yo estoy abocado a esto con la fiscal. Y bueno, tratando de buscar y conocer bien el expediente, porque recién voy a ser parte, y colaborar con la fiscalía para que encontremos a estos tipos que han cometido este delito tan... Atroz. ...avejante. Así es. Doctor, ¿cuántos son los detenidos hasta el momento? Porque, bueno, se hablaba de 7 después de 9. Sí, permanentemente, por eso le digo, está cambiando las circunstancias, porque hoy, hoy a la noche, a las 11, a las 23, estaban declarando testigos sobre un vehículo que supuestamente había entrado a la madrugada del día de ayer. ¿Se encontraron huellas de vehículo según... Sí, sí, en ese momento, cuando estuvimos ayer, los peritos esos, yo logré, y por suerte, con mucha inteligencia, la fiscal resguardaron el escenario del hecho, donde encontraron el cadáver, por el tema de las pruebas, por el tema de las pericias, por todo eso. Bueno. Que eso, si bien por ahí es medio incómodo, porque uno quiere reconocer rápido y muchas cosas, pero esas pruebas... Después son claves. Únicas. Claro, claro, seguro. Y reproducibles, y bueno, pero eso, por suerte, se hizo muy bien, se hizo muy bien. Más allá de que no se pueden dar demasiados detalles por la marcha de la investigación, ¿quiénes son las personas que están detenidas? ¿Son hombres, son mujeres, son del lugar? La verdad que no quiero, no es que no quiero, sino que por prudencia, pero sé que se está investigando fuerte, son personas que surgieron a través de secuestros de celulares, que vinculan con las circunstancias del hecho, y si están detenidas es porque debe y existe elemento como para que, si no, el juez no ordena la detención. Claro, claro, claro. Muchas gracias, doctor Javier Lobo Aragón, por estos minutos, ¿eh? No, un gusto, gracias por cómo están informando. Es decir, lo que yo les pido es que traten de mandar un mensaje a quien tenga conocimiento de algo, se comunique con la fiscalía o conmigo para que aporte datos. Perfecto, doctor. Será dado y repetido el mensaje, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Y hoy a las 4 de la tarde la entierran en San Pablo. En San Pablo, así es. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, como lo decía el doctor Lobo Aragón, por favor, si tienen algún dato o algún indicio, se pueden comunicar con la fiscalía, hay una guardia permanente en los tribunales penales, o con el abogado Lobo Aragón, o con la familia de Priscila, que además esta tarde a las 16 va a ser enterrada en el cementerio de San Pablo. Exactamente. Entonces, los puntos más relevantes de lo que nos decía recién el abogado de la familia Paz es que, bueno, ya se ha efectuado una autopsia y en un rato nada más se va a comunicar cuál ha sido al menos el resultado de esas pericias sobre el cuerpo de Priscila, que ha sido encontrada ayer, y también las declaraciones de gente que se ha acercado a la fiscalía esta noche, a horas muy altas, a altas horas de la noche, para dar cuenta de un vehículo que habría entrado a la zona de los cañaverales, en donde se halló el cuerpo, lugar que ya había sido rastrillado por vecinos y por los profesionales de la policía. Así es.